Hola amigos de Esports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Esports en directo. Hoy para hablar del avinotinto del baloncesto y una noticia que lamentablemente nos llega esta mañana a la redacción de EsportsVenezuela.com y es que Michael Carrera no podrá viajar con la selección de baloncesto precisamente por cuidarse y no tratar de evitar contagiarse con el virus del COVID-19. Ha sido una decisión que ha tomado el quedarse en España y no viajar esta semana para la doble fecha FIBA que se tiene prevista en la que Venezuela va a enfrentar a Venezuela-Colombia. Así lo informó su club, el Forza Lleida, y de ahí agradeció al entrenador Fernando Duro y a la federación por hacerlo formar parte de la lista que iba a disputar este par de encuentros, en la lista de jugadores que iba a disputar este par de encuentros, pero ha decidido no volar hasta este lado del planeta precisamente para cuidarse. Así que la lista que era de 15 jugadores se reduce a 14 por los momentos y habrá que esperar por algunos otros que están también en el exterior, como Miguel Ruiz y Néstor Colmenares que están en Argentina. Así que la decisión de Michael Carrera de no acudir con la selección venezolana precisamente por todo lo que se está dando con la pandemia. Así que vamos a leer un poco algunas de sus declaraciones. Decía Carrera, para mí ha sido difícil tomar esta decisión de no ir a la selección por el COVID. Por protección a mi equipo decidí no ir esta vez. Esperemos que pronto cambie todo lo que está pasando en el mundo y que otra vez pueda llegar a mi selección, que es lo que más quiero en el mundo. Esa es una cita textual del alero Michael Carrera. La vino tinto, sí, no va a poder contar con una de sus mejores cartas ofensivas para tratar de sellar la clasificación a esta AmeriCoop 2022. Hay que recordar que Carrera fue la figura ofensiva ante Chile en esa última victoria, anotando 22 puntos y dos triples de esos 22 puntos. Así que se va a extrañar a Carrera, quien hace un año hizo su debut, o cuando hicieron el debut ante Argentina en este clasificatorio, también fue el más destacado con 33 unidades. Así que vamos a ver qué sucede, cómo le va la vino tinto y qué puede esperar, cuál va a ser el ajuste, después de que el Exmarinos y Supersónicos no vaya a estar presente en esta doble jornada de la clasificación para la AmeriCoop. Se va a quedar con su equipo el Yeida, quien desde que llegó a Carrera a esas filas ha logrado escalar en la tabla de posiciones. Cuando llegó el Lérida era el octavo en la tabla de posiciones, con récords de cuatro victorias y seis derrotas. A partir de la llegada del venezolano, han escalado hasta la cuarta posición en la tabla, metiéndose de lleno en la pelea por el ascenso a la ACB. Así que va a extrañar el conjunto venezolano, por supuesto, el aporte que pueda tener el alero Michael Carrera, y lamentablemente Venezuela va a tener que hacer el ajuste, ¿no? Venía de promediar 14 puntos, 9.6 rebotes y 1.4 asistencias, con un 45% en tiros de campo, en 24.6 minutos, en cada uno de esos encuentros que disfrutó con su nuevo equipo, y bueno, lamentablemente Venezuela no va a poder contar con él para esta próxima edición. Así que bueno, con más detalles de todo lo que se vaya dando, sabiendo, conociendo de la selección de baloncesto, la selección venezolana de baloncesto, estaremos acá en Sports Venezuela en otra edición de Sports en directo. Un abrazo, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden suscribirse, darle like a nuestro video y compartirlo con sus amigos aficionados del baloncesto. Hasta la próxima.